bienvenidos queridos amigos a este podcast sabiduría de lo alto un espacio para compartir la reflexión del evangelio del día del evangelio según san mateo capítulo 14 versículos del 1 al 12 en aquel tiempo oyó el virrey herodes lo que se contaba de jesús y dijo a sus ayudantes ese es juan bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso los poderes actúan en él es que herodes había mandado prender a juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivos de herodías mujer de su hermano felipe porque juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella quería mandarlo matar pero tuvo miedo a la gente que lo tenía por profeta el día del cumpleaños de herodes la hija de herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a herodes que juró darle lo que pidiera ella instigada por su madre le dijo dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de juan bautista el rey lo sintió pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a juan en la cárcel trajeron en la cabeza en una bandeja se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre sus discípulos recogieron el cadáver lo enterraron y fueron a contárselo a jesús palabra del señor gloria a ti señor jesús este evangelio que acabamos de escuchar nos narra el martirio que sufrió juan el bautista y este martirio nos enseña las pasiones opuestas de bien y de mal que viven en el corazón de todos los hombres en primer lugar reconocemos la frivolidad y la superficialidad de la joven salome la ambición del poder de herodías que quería dominar a herodes la lujuria que domina herodes y la complicidad de los invitados que con su silencio no evitan la muerte de un inocente y la obediencia ciega de los verdugos que obedecen a una orden injusta que es decapitar a juan bautista pero frente a estas actitudes encontramos del otro lado la actitud de este profeta gigante que jesús lo llama el hombre más grande nacido en la tierra de vientre de mujer un hombre valiente que denuncia el pecado de herodes que viven adulterio y por poderoso que sea le señalaba su equivocación aún con el precio de pagar con su propia vida si juan bautista tuvo la valentía de denunciar el pecado también a los poderosos porque es fácil denunciar el pecado a las personas sencillas que muchas veces están acostumbradas a escuchar palabras fuertes y que con humildad acogen esas palabras pero no es tan fácil mencionar el pecado a los grandes a los poderosos de la tierra pero juan bautista si lo hizo y no es el único recordemos por ejemplo a otro valiente santo tomás moro aquel famoso abogado aquel famoso hombre de leyes que fue el asesor del rey enrique octavo en el siglo 16 tomás moro le decía al rey enrique octavo tú puedes ser el rey tú puedes tener la dignidad que tienes pero a ti se te habla como hay que hablarle a todos con la verdad y qué pasó que el rey enrique octavo consigue la anulación de su matrimonio con catalina aragón por presiones y sobornos se separa la comunión eclesiástica con roma y se autoproclama jefe de la iglesia anglicana pues tomás moro no sólo no está de acuerdo con la anulación de su matrimonio sino que se niega a firmar el acta en la que se autoproclama cabeza de la iglesia anglicana y tomás moro es encarcelado juzgado y finalmente decapitado muere de la misma manera que juan bautista decapitado pues bien tomás moro y juan bautista nos dan una lección de valentía denunciarle el pecado también a los poderosos y de llamar a los pecados por su nombre algo que no es tan común en nuestro tiempo hoy se habla por ejemplo de los divorciados vueltos a casar de manera que no se diga la palabra adulterio hoy se habla de las distintas orientaciones sexuales de manera que no se digan que son perversiones lujuriosas que dios rechaza hoy se habla de derechos reproductivos de la mujer o de interrupción voluntaria en el embarazo de manera que no se diga la palabra fuerte que es aborto asesinato de un bebé hoy se habla de la muerte con dignidad de manera que no se diga la palabra que es eutanasia muerte de un anciano que es estorboso y demanda demasiado hoy se habla del libre desarrollo de la personalidad de manera que no se diga lo que es que las personas hagan de su vida lo que les dé la gana que consuman lo que quieran que se beban lo que quieran que hagan lo que quieran hoy se habla de la tolerancia en todos los niveles de manera que no se hable de conversión y cambio de vida por eso pedíamos al señor que vuelva a la iglesia ese mismo espíritu profético vigoroso y valiente que tuvo juan bautista y que también tuvo santo tomás moro y hoy le pedimos al señor que ese espíritu permanezca en nosotros que se nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y